¿Qué tal hoy en el curro? Vecina. Necesito un lapdance. Mesa 5. No te acerques mucho. Ese tío no tiene manos. Tiene garfios. Tú no eres mi vecina. Eres un camello. Mucho de cosas locas suceden en este filme. Cuyo apartamento huele a queso y a pies. Sí, es una vela que compré en Anthropology. Esencia de pies. Así se llama. Vuelan. Tengo un poquito de marihuana de primera en México y la necesito aquí antes del domingo por la noche. Podría ser mi mula. No lo veo, tío. Todo esto me queda un poco grave. Sabes que me he cargado a gente, ¿verdad? Lo normal es que te registren en la frontera. Podrías disfrazarte. ¿El de Bane? ¿El Batman? ¿Algo así? No llevo droga. No tienen de qué preocuparse. His thinking is hiring a fake family. A stripper, a homeless girl. The nerd from his apartment building is his best shot. Necesito que seas mi mujer. No puedes comprarme. ¡Estoy alquilando! Como en Pretty Woman. Ir a compraros ropa. De esa que llevan los hijos a los que los padres quieren. Parece Eminem en 8 millas. We are a hodgepodge group of misfits. Cariño. Hola, mamá. Joder, ¿y esa quién es? Es tu hija, Casey. Casey. Somos los Miller. The reality of the insanity is what is the most fun. Bueno, grandollón. ¿Dónde está ese poquito de María de la que me han hablado? Me dijiste un poquito. Un poquito y medio, ¿no? ¿Quieres que me pillen con suficiente hierba como para cargarme a Bob Marley? You think you know what's going to happen, and then you're like, this just took a turn for I don't know what, but it's hilarious. ¿Tenéis un bebé? ¿Cómo se llama esa preciosidad? María. Ah, una pequeña mexicanita. The Fitzgeralds are the family that the Millers meet when they're crossing the border. ¿Esto forma parte de tu plan? ¡Vaya parte de un puesto, pistas guapas! Vamos a sacarnos las castañas del fuego. Podéis acampar con los Fitzgeralds esta noche. Espera, ya sé lo que es. ¿Eso es un pepino? ¡Es un pene! ¡Un cuyo negro! Es un monopatín. Claro, qué tonto. Un gran monopatín negro. ¿Dónde coño estabas? Te he dejado como cinco mensajes. Ha sido una cabronada. Me robáis la droga. ¡Destrosáis mi coche! Sois la peor familia que he conocido en mi vida. ¡Si ni siquiera somos una familia de verdad! Y mi mujer es una stripper barata. Bien, demuéstralo. Baby, let's get naughty. Un poco de respeto. ¿Qué es tu madre? Fue realmente divertido. Juega con un pincel a la cámara. Líteramente. Líteramente. Ella siempre es tan brillante y divertida. Nada te arruina más la vida que tener un hijo. ¡Apostad por la A con mayúscula! Sí, anal. ¡Abstinencia! ¡Abstinencia! Lo siento. Jason es uno de los más divertidos. Soy uno de sus fans más grandes. ¿Qué pasa, tronco? Vengo a recoger a Casey. ¿Me entiende? Pues estoy despierto y hablo tu idioma, así que sí, te entiendo. This has been a lot of fun because Rawson's very collaborative. It lent itself to us having a lot of fun with the improv-ing. That's a dick! That's a big dick! It's a black dick! It's a penis! It's a penis! It's a penis! I've never said this this many times in my life. You sort of find things throughout the shooting of the movie. Do you like any of these? Any of these? Yeah, okay. It's never really, really done until it's on a movie screen. Can I help you? I'm here to fix your air conditioner. You ordered a stripper? I'm here to perform magic for a kid's birthday party. She cute. She's like 400 pounds. 400 pounds, you can't tell that in the dark, right? You can tell in the dark. It's not so much a family film as it is a movie about a family. Vamos, hay que darse prisa. Venga, venga. Vamos, venga, otra vez. ¡Dios! Una puta araña me ha picado en los huevos. Déjame. No pasa a ver... Kenny, ¿quiere ser un hombre y bajarte los pantalones? Sí, venga. Por favor. ¿Qué? ¿Qué tengo? ¿Qué pinta tiene? Escúchame. No es para tanto. Tío, es grave. No. 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 No, no. ¿Cuál es la gilipolle? ¿Quieres saber cuál es la gilipolle? La gilipolle... Ni siquiera te voy a decir cuál es la gilipolle. ¡No te mereces oír la gilipolle! Venga, vámonos, que no pienso eso. Creo que no sabías ni qué. Pues claro que lo sabía, venga.